Bienvenidos al circo de... ¡Esto no es serio! Yo soy Zeus Santorini y supongo que muchos de vosotros ya me reconoceréis porque llevo en este mundo de YouTube unos dos años y es un placer inaugurar la nueva función del circo para todos vosotros. La primera semana del circo trata de lo siguiente. Cada uno de los integrantes del circo hemos dicho cinco palabras al azagar. Luego por sorteo hemos asignado cinco palabras a cada uno de los integrantes y no la... Y no la tenemos que ingeniar para grabar un vídeo hablando de lo que nos dé la gana pero tienen que contener las cinco palabras. Estas son mis cinco palabras y con ellas voy a hablaros sobre mi vida desde el origen de los tiempos hasta la actualidad. Mis padres me concibieron una noche de julio, en pleno verano. Dejaros de tontería de las semillitas y tal que ya somos mayorcitos. Semen. Nací un 20 de abril de 1992. Normalmente se dice que los niños vienen con un pan debajo del brazo. Pues bien, yo vine con un chorizo. Y a la hora de comer. De ahí que naciera pesando casi unos cuatro kilos. Tiene una puta bola de graso. Me crié y crecí en un maravilloso pueblo al sur de Granada. Salobreña. Orgulloso estoy de mi pueblo. Joder. En mi etapa de crecimiento me comí un pescado crudo que mi madre había sacado a descongelar para hacérselo a mi padre por la noche y también me cayó una plancha en la cabeza. Pero esto no tiene nada que ver con mi retraso mental actual. Es fruto de la casualidad. De pequeño me gustaba salir a la zona de rocas que hay en Salobreña para capturar erizos, gambas, peces, percebes. Aunque percebes no hay. Pero yo era súper feliz imaginándome que los cogía. Así como dato importante y sin relevancia, mi primera consola fue una Game Boy de estas ladrillo con el juego del Tetris y el Mario Bros. Total. Con 17 años... You know what I mean. Y me saqué el bachillerato. Aunque lo de salir del armario con sacarse el bachillerato no tiene nada que ver. Tras un largo periodo dubitativo, pensando la carrera universitaria en la que iba a entrar, me decidí por entrar en Historia del Arte, carrera que estoy cursando actualmente. El mismo año en el que entré a la universidad, fue el mismo año en el que decidí ponerme frente a una cámara, grabarme y subirlo a YouTube para que me vea todo el mundo hacer el idiota. En tercero de carrera, es decir, este año, me vine a vivir a un piso con Peraltuki. Es un sufrimiento vivir con esta niña. Y en la actualidad soy una persona que vive en su mundo de color y fantasía y que se pasa el día devorando libros. Soy capaz de leerme un libro por día. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Déjame un comentario diciéndome lo que te haya parecido el vídeo o lo que te salga de las narizas. Decidme en un comentario que en los comentarios es para decir cosas y nunca decir nada en los comentarios. Puedes decirme lo guapo que soy también. ¿Qué haré? No te olvides de suscribirte al circo si todavía no estás suscrito. Yo soy Ceo Santonini y nos vemos el próximo lunes aquí en el circo de Esto no es serio. ¡Mua!